Muy segura ingresó Geraldine Bazán anoche a la Casa de los Famosos, donde al parecer el cantante Lupillo Rivera se puso nervioso. Previo a su ingreso hablamos con la actriz sobre si ahora que dice que está soltera se podría dar una oportunidad de encontrar el amor. ¿Te abrirías al amor? Ay no, yo no, cero. Eso no es para ti. No es para nada. Hace cinco años el toro del corrido levantó controversia cuando él mismo se grabó muy emocionado, admirando en una foto la belleza de Geraldine. Era como está viendo, nos vamos a meter en problemas. ¿Y qué piensas de qué hora vas a convivir? Así cerquita con Lupillo Rivera. A ustedes les encanta el mitote. Me parece que es un máster de la publicidad. Él también ya sabe cómo manejar y cómo alborotar el gallinero. Seguramente cuando me ve en track se va a chivear un poco, normal, porque va a decir, ay, no. Pero nada, la verdad es que está jugando muy bien y me parece que es un nombre muy agradable, ¿no? ¿Será que esos coquitos, esos ojitos hermosos le recuerdan a Belinda? Pensaría yo. Pobre, pobrecita. O sea, digo, no sé, ya también lo traen a ustedes de encargo. Aunque Geraldine no conocía a Lupe, dice que su desempeño en el reality es admirable, un punto de vista con el que coincide la presentadora puertorriqueña Patricia Corcino, quien también ingresó anoche. Por su parte, ella nos contó que su hijo máximo de nueve años le habló del cantante. Porque eres fan de Lupillo, para yo saber lo que él tiene en su cabeza. Yo estoy clara de las cosas que está haciendo Lupillo y el entretenimiento que está dando. Pero me dice, mamá, es que él piensa tan bien las cosas. A pesar de esto, Patricia espera hacer equipo con su compatriota Maripilli, tal y como se lo demostró en su primer encuentro, justo ahora que Lupe confesó que ya no soporta Maripilli a los integrantes de su cuarto. Yo me imagino llegando a la final con Maripilli. Ahí de la mano. Ambas celebridades son madres solteras, serán los padres de sus hijos quienes las apoyen al cuidado de sus pequeños, mientras que están en la casa de los famosos. Se quedan con su papá, así que me quedo muy tranquila. No, están súper bien cuidados. Que es lo bonito que ustedes han logrado esa amalgama de familia, que van a ser por siempre finalmente. Pues bueno, yo creo que lo más importante para ambos es que es la felicidad, el bienestar y la tranquilidad de nuestras hijas. En México, Magalia Yala, Telemundo.